Claro, no hay problema. ¿Sólo me confirma si ya ves mi pantalla? Sí, ya vemos su pantalla, Brian, gracias. Bueno, primeramente vamos a hacer una pequeña introducción. Mi nombre es Brian Enríquez. Me enfoco en el análisis de datos, mejora de procesos, todo lo que tenga que ver con un análisis de datos financieros y realización de reportes o herramientas que automaticen procesos. Esa es una introducción rápida. Saltemos a la materia. ¿Qué es lo que vamos a aprender este día? Pues este día vas a aprender a conectarte a una fuente de datos, que es algo que creo que ya vieron un par de veces, cómo transformarlos, también lo acaban de ver en una sesión. Pero lo más importante es crear visuales y medidas básicas y así lograr completar tu primer dashboard de análisis financiero. Así que veamos el caso de estudio. El caso, dice, es la empresa Superventas S.A. Luego de implementar un nuevo sistema ERP, es capaz de extraer reportes mensuales de los costos por departamento y área. Y como gerente del área financiera, te piden que elabores un reporte a tu criterio de los costos y comparación del presupuesto y pronóstico creados el año pasado. Después de investigar sobre las herramientas disponibles en tu organización, descubres que Power BI ya está disponible. Y decides impresionar el liderazgo de la organización con un dashboard dinámico que servirá a todos los involucrados en la toma de decisiones y áreas operativas. Así que manos a la obra. Primeramente quiero aclarar que aquí, pues, vamos a tener ya un par de cosas estandarizadas que son parte del preproceso para crear un dashboard. Primero vamos a ver, abrir Power BI. Y vamos a esperar para iniciar a crear nuestras conexiones. A lo que me refiero con documentos estándar o reportes estandarizados, es a lo que les explicaba el colega anteriormente. que es tener esos reportes con la data ya mapeada y ya con Excel, pues, establecidos de forma estándar que tienen data concisa y son fáciles de digerir. Bueno, iniciamos conectándonos a esos reportes de ventas que nos enviaron en un Excel, los reportes de todo el año pasado. Si vamos a iniciar, vamos a darle clic aquí en el botón que dice obtener datos. Vamos a irnos a más. Y ya que nos estamos conectando a una carpeta, todo eso le va a sonar un poco familiar a lo que ya vio. Vamos a ir a carpeta. Vamos a dar conectar. Le va a pedir la ruta de carpeta. Es muy fácil examinar. Y solo buscan la ruta a donde tienen sus datos. Solo una información, los documentos, los archivos utilizados para este ejercicio estarán disponibles por si quieren copiar luego lo he hecho el día de ahora. Entonces, aquí nos vamos a conectar al reporte de costos. Vamos a dar a aceptar. Y este nos va a cargar un preview, una prevista de lo que está disponible. Y me dice, todos esos son los archivos disponibles. ¿Qué quieres hacer con ellos? Vamos a dar a combinar y cargar. Y aquí me da otra prevista de cómo se va a ver. Vamos a dar a aceptar. Ya me está creando la conexión a los reportes de costos. Y aquí lo tengo yo ya. Yo lo puedo ver desde aquí, desde el formato DAX. Y aquí está ya. Dándole una pequeña ojeada a la data, yo puedo observar que en categoría de costos tengo algunas áreas en blanco. Eso me dice que estos no fueron categorizados al momento de que se crearon los costos en LRP. Y eso puede representar un problema. Así que más tarde lo vamos a ir a, vamos a hacer algo ahí para resolver ese caso. Pero por el momento, yo me quiero conectar a todas las tablas necesarias para crear el dashboard. Y así preocuparme de transformaciones o de ediciones a las tablas después. Entonces vamos a conectarnos ahora a SQL. Se pueden mezclar diferentes recursos y se pueden hacer de diferentes maneras. Primero nos vamos a intentar conectar al servidor de forma directa, sin decirle, sin utilizar ni un SQL, sin decirle cuál es la base de datos para ver cómo se comporta Power BI. Si yo solo conozco el nombre del servidor, este rápidamente, estoy en la organización, si ya estoy logrando en la organización, me va a mostrar todas las tablas, los servidores disponibles y las tablas disponibles dentro de ese servidor. Entonces, de esta forma vamos a obtener nuestra tabla de presupuesto. Vamos a dar una pequeña revisión a la prevista y démosle cargar datos. De esta forma yo ya cargué los reportes anuales, los reportes del año pasado y ahora ya cargué el presupuesto que está localizado en el servidor. Muy bien. Hay otra forma de obtener las tablas de los servidores. Igualmente, SQL Server. Pero esta vez, si necesitas ser más específico o son demasiadas tablas o inclusive, si deseas utilizar un SQL, que te va a crear una tabla mucho más específica. Yo sé que ya vieron un par de esas cosas en el tema. Ahorita solo vamos a utilizar algo muy sencillo y le vamos a decir cuál es nuestro servidor a Power BI. A la vez vamos a decirle cuál es la base de datos a la que quiero que se conecte. Y aquí le vamos a decir en opciones avanzadas que utilice este SQL. El Select todo dividido pronóstico, que es la tabla. SQL básico de conexión en una consulta básica. Vamos a aceptar. Y aquí me arroja la tabla rápidamente. Que aquellos versados en SQL saben que ese SQL más sencillo, es el primero que te enseñan. Y aquí se puede, inclusive la consulta se puede complicar mucho más. Puedes filtrar por categoría de costo si lo deseas. Por fecha, si la tabla pues está, tiene muchos años ahí, tú solo quieres un año, todo eso se puede hacer. Le vamos a dar Cargar. Y ahora ya tengo tres de mis tablas. Pero si se fijan, esta me la crea como Consulta 1. Para hacerla más fácil de identificar, le vamos a dar clic derecho. Le vamos a dar Cambiar nombre. Y esta es mi tabla de pronósticos. Ahora ya tengo tres tablas de las que necesito. Pero aún así, yo sé que voy a tener otras necesidades. Como por ejemplo, la más básica sería tener, es tener una tabla que tenga las fechas. Es una tabla de calendario. Así que para esa se va a utilizar un DAX muy básico. Y como yo sé que ya vieron DAX, no voy a ahondar demasiado en la codificación. Mentira, vamos a crear aquí nueva tabla. Perdón, nueva tabla. Examen, a ver quién puede contestar el DAX para las nuevas, para un calendario. Solo lo vamos a tomar aquí de uno bien fácil. Esto se puede googlear rápidamente. y este es el DAX que se necesita. Se pone el nombre que deseamos que la tabla tenga. Es un calendario. Fecha la necesito desde el primero de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre. Una tabla básica. Y aquí está mi calendario. Perfecto. Pero el calendario, yo a la vez voy a necesitar una columna que solo me diga el mes y el año. Entonces, vamos a hacer, vamos a intentar insertar una nueva columna aquí y a esta le vamos a poner mes y no nos vamos a complicar demasiado. Solo le vamos a decir que quiero que tome la tabla calendario, la columna fecha y que eso me que eso vuelva a a ponerme. diga punto date y en esta columna es a donde vamos a hacer el cambio que yo necesito. Entonces, vamos a darle click y aquí en formato le voy a elegir un formato más agradable. Perdón, no me deja observar bien. Vamos a elegir un formato más agradable. vamos a decir que yo solo quiero el mes y el año. Aquí, genera el 2022. Pero aún así yo siento que es muy largo. Así que vamos a hacer un truco rápido, nada complicado. Vamos a ir a la vista del modelo. Voy a buscar esa columna de mes y aquí la voy a editar. Entonces, aquí me dice qué tipo de datos es, fecha y hora y en el formato le voy a decir que me quiero un formato personalizado y aquí me dice qué formato le deseas dar. Bueno, yo le quiero dar mes, 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 año a año y en el ejemplo me muestra cómo me va a demostrar la fecha y aquí tres letras y el número. Para los visuales soy un fan de este formato así que lo vamos a dejar de esa forma. Regresamos a la tabla y si pueden ver ya hizo los cambios necesarios y ya puedo utilizar esta fecha para los visuales y cuando comencemos a insertar visuales van a observar de que tener esta columna que resume la fecha es muy útil y les ayuda a mejorar cómo se ve el diseño del dashboard. Ahora ya tengo cuatro tablas muy básicas calendario, presupuestos, pronósticos. Además de eso para poder crear un modelo donde yo pueda aplicar filtros todo funcione bien vamos a crear algo que se llama tablas dimensionales. Las tablas dimensionales simplemente básicamente sirven para categorizar o para utilizar filtros de categorización y te van a servir para simplificar el proceso del armado del dashboard además de darle mantenimiento y poder identificar filtros más fáciles después de haber estudiado la data y solo aquí ya tengo un par de tablas establecidas y igual les voy a demostrar una nueva forma de crear una tabla le pueden pueden irse aquí a herramientas de tabla perdón a inicio y aquí en inicio tienen esta opción que dice especificar datos se dan clic en especificar datos y aquí pueden crear una tabla que estará localizada en Power BI solamente y será y pues yo la recomiendo para las tablas dimensionales ya que no se necesitan conectar a ningún recurso y solo las pueden crear ahí rápidamente como se observan estas son unas dimensiones para unos filtros que vamos a utilizar más tarde y en el nombre de la tabla vamos a poner que esa es la dimensión departamento vamos a dar cargar y va a crear la tabla rápidamente si la vemos aquí en departamento ahí está ya creada también quiero crear una para zonas porque mi data tiene diferentes zonas que se dividen en regiones y pues con la misma herramienta de especificar datos aquí pegamos y aquí ya están en nombre le colocamos región regiones para ser más específicos vamos a dar cargar y la última tabla dimensional que yo voy a necesitar en este momento es una tabla para las categorías que me ayude a crear filtros para las categorías de todas las tablas entonces igualmente vamos a venir y especificar datos todo esto eso lo voy a aclarar es para ahorrar ir y hacer cambios de Power Query los cambios que mi compañero anteriormente les explicó el colega perdón anteriormente les explicó todo esto que yo haciendo estoy haciendo por lo menos algunas de estas tablas se pueden omitir si aplican un par de pasos de merge queries pero en este momento para este ejercicio yo quiero utilizar las tablas dimensionales solo para demostrarles cómo funciona el modelaje y a su vez cómo funciona crear una tabla de cero también en Power BI no se tienen que conectar a recursos necesariamente y puede ser a través de ese recurso de crear una tabla de cero si se fijan Power BI es tan inteligente que él ya reconoció relaciones y ya las creó y lo súper bueno de todo esto es que todas estas relaciones ya son ya están aplicadas correctamente incluso solo necesito quizás hacer un par más entonces revisemos lo que ya me creó y tengamos vamos a ver a confirmar que está correcto entonces estas son las tres tablas base la de reportes de costo presupuesto y pronóstico y me ha dicho que pronóstico me ha creado una relación con departamento perfecto eso yo lo iba a hacer y ya me la creó él solo igual para presupuesto igual para reporte de costo ya me lo mapeó y ya no me tengo que preocupar ahora veamos la de regiones regiones ya identifico que zona es similar así que también ya lo mapeó perfecto ya no tengo que preocuparme por eso entonces solo me tengo que preocupar por la tabla categoría y eso es porque tiene un diferente nombre yo lo creé como categoría y en las tablas se llama categoría guión bajo costo así que lo vamos a mapear manualmente categoría costo categoría costo categoría costo y ya me crea las relaciones algo muy importante para las relaciones es que se debe como ya les dije estas son tablas que ya se revisó ya tuvieron un proceso de estandarización a qué me refiero con eso ya sé que los formatos son iguales los nombres son iguales la capitalización ya está igual y básicamente el único error en el proceso fue el nombre de la columna cuando la creé que la creé como categoría y eso me obligó a hacer la conexión manual pero además de eso ya todo está bien ahora vamos a hacer la conexión de las fechas con mi tabla de calendario y para tener esta para utilizar mi tabla de calendario en los filtros esto me facilita el proceso de darle mantenimiento nuevamente y aquí está ya está nuestro modelo con todas las relaciones que necesito para crear el dashboard aquí voy a tratar de organizar lo mejor que pueda para que no se vea como que es sopa maruchán pero aquí a veces esto es lo difícil arreglar que se vea bonito para entender las relaciones para el próximo que lo tenga que trabajar si se hereda pero siempre y cuando entiendan las documentaciones y tengan todos los archivos estandarizados pues esto se facilita y las relaciones son casi que ellas solas se hacen en Power BI si lo notaron ok ya está la base ya hice el trabajo básico ya tengo mis tablas ya tengo mis relaciones ya tengo mis tablas dimensionales ya tengo mi fecha que sigue bueno ahora a ponerse creativos es momento de crear visuales y momento de crear un dashboard rápido entonces en la página 1 yo inicio y le voy a poner general para iniciar vamos a venir al modelado perdón a ver y en ver a mí me gusta tener las líneas de cuadrícula para guiarme y luego en vista de página me aseguro que esté en ajustar página y aquí pueden ver diferentes temas si sienten que no son creativos la combinación de colores no es lo suyo hay diferentes formas de solucionar eso aquí ya hay temas predeterminados pueden descargar temas incluso yo recomiendo mucho una página que Graciela me recomendó originalmente que es llamada Color Hunt y aquí pueden obtener paletas de colores y codificaciones que pueden solo al darle clic copia el color y luego lo pegan ya le voy a mostrar a dónde pero ese es un pequeño anuncio de la página Color Hunt no patrocinada por cierto pero para simplificar mi proceso solo voy a elegir un tema y pues me siento un poco vaquero el día de ahora así que vamos a elegir el tema oeste y con el tema oeste ya sé que ya la paleta de colores ya está predeterminada con unos colores que combinen y pues es hora de trabajar en el diseño además de eso quiero darle un color de fondo a la página entonces esto funciona como cualquier herramienta de Microsoft estas son esta es su área de trabajo estas son sus herramientas esta es su área de trabajo perdón aquí está cómo lo quieren cambiar por ejemplo yo le quiero poner un fondo al lienzo y lo quiero hacer de color amarillo claro pero ese amarillo está un poco ofensivo ¿verdad? entonces yo le digo mira ponérmelo un poco transparente no me gusta mucho pero ya con transparencia ya es mejor en el ojo ya puede sentir que es un poco más profesional y le da un poco de le da context de la textura le da sabor al dashboard ya con este fondo creado vamos a proceder a insertar visuales primero iniciamos con uno básico barras y líneas lo más básico del mundo pero Brian esto esto lo puedo hacer en Excel bueno pero cuando terminemos vamos a terminar con un resultado que a Excel le va a dar envidia así que vamos a iniciar con esto y cada vez que ustedes seleccionen un visual inserten un visual aquí les dice aquí les les muestra en esta área de compilación de visual los datos que hay que insertar necesito el eje X el eje Y el eje de línea leyenda de columna múltiplos pequeños todo lo que se necesite para el visual así que vamos a iniciar colocando algunos datos iniciamos con el calendario en mes en el eje X no me tiró nada solo me dijo año trimestre mes y día que pasó bueno aquí estamos iniciando a colocar los ejes le vamos a decir que yo no quiero una jerarquía de fechas para iniciar yo quiero que me muestre el mes y aquí yo quiero que me muestre las cantidades gastadas por mes en los reportes de costo entonces aquí dice oh aquí está la opción cantidad yo la puedo agregar en el eje Y ya me crea una un visual ya me crea una gráfica de barras y me dice que esas son las sumas de las cantidades pero además de las sumas de las cantidades yo puedo hacer mucho más que eso puede darme los promedios mínimos máximos un conteo del número de líneas en la tabla entonces dependiendo de sus necesidades así van a poder utilizarlo así que lo vamos a dar así y aquí hay un problema ¿cuál es ese problema? bueno yo voy a tener que estar viniendo a todas las tablas a extraer esas cantidades de presupuesto de pronóstico y de cantidad entonces para facilitar esto se puede crear una tabla de medidas que me ayude a tener en un solo lugar todas estas todas estas medidas y así yo pues no tener que estarme complicando cada rato y dónde están y estarla buscando entonces aquí lo que vamos a hacer es como buena práctica vamos a crear una nueva tabla vamos a poner medidas como mi compañero el colega que les explicó lo de DAX ya expuso y aquí solo esta tabla solo es un para localizar rápidamente unas medidas que necesito entonces puedo utilizar este uno perdón ahí está y ya queda y ya me queda ya no me da error y aquí yo tengo mi tabla de medidas y cada vez que yo cree una medida la voy a insertar aquí y esto me va a servir para saber dónde encontrar todo entonces aquí para crear una nueva medida y que se localice en esa tabla yo le tengo que dar clic y Power BI tiene una opción que es que te facilita la vida y es crear una medida no deja ver crear una medida rápida esto te permite crear medidas que te resumen la información rápidamente pero en este caso para agilizar el paso ya tengo aquí lo que necesito entonces vamos a dar medidas le vamos a dar una nueva medida manual y como el compañero ya les explicó mucho el DAX avanzado aquí solo vamos a crear una medida básica vamos a sumar todo lo que sea el reporte de costos que diga cantidad y eso van a ser lo que vamos a identificar como actuales además de eso vamos necesito que me sume todo lo de presupuesto entonces le doy clic a la tabla le doy nueva medida y agrego la medida presupuesto igual a suma en la tabla presupuesto en la columna presupuesto y le doy a enter nuevamente y ahora en pronóstico yo voy a hacerlo perfecto aquí nueva medida ya tengo las tres medidas que me facilitan la vida pronóstico ahora yo ya no tengo que estar yendo a buscar en cada tabla donde o donde estaba este valor no ya sé que todo está en la tabla medidas y eso me va a facilitar va a agilizar todo además de eso que me estandarice el nombre y ahora cada vez que yo bueno si regresamos les voy a mostrar yo agrego cantidad aquí me lo nombra suma de cantidad y así cada vez que yo lo agregue voy a estar teniendo que cambiarle el nombre manualmente y eso se vuelve tedioso entonces al tener la medida yo conozco loco la medida y boom me la deja como ese el nombre de la medida actual y ahora mejor todavía yo puedo venir y decir ah ya puedo agregar aquí mi presupuesto y ya puedo agregar aquí mi pronóstico ahora bien en el momento del diseño realmente no me agrada digamos yo digo no me agrada ver esas tres líneas no me agrada ver el nombre del eje el eje x no está de una forma idónea me dice enero marzo o sea yo lo puedo identificar pero me gustaría ver que todos los meses tengan su nombre el título no me agrada así que todos esos todos esos cambios los puedo hacer aquí vamos a hacer rápido la primera decisión estratégica que vamos a tomar aquí como yo soy el jefe bueno voy a decir bueno yo la actual quizás lo quiero ver como una línea para ver cómo se va comportando en el mes a mes por eso yo creé un gráfico con línea vamos a mover aquí al eje de la línea y aquí está perfecto entonces con esto rápidamente yo digo ah miren el presupuesto era más alto que el pronóstico pero aún así el actual se comportó al seguirlo aquí este vamos a ir analizando vamos a ver que nuestro visual comunique un mensaje y el mensaje es el actual la cantidad de gastadas realmente siguieron el pronóstico hasta el mes de julio agosto julio y luego en agosto comenzó a variar y no sólo eso comenzó a superar el presupuesto entonces primera señal primera señal de alerta y primer primer resultado sólo con un visual que ni siquiera está terminado pero continuemos estoy adelantando entonces aquí en el diseño pues hay cosas que se necesitan hacer para que se vea más bonito el eje X si pueden observar aquí dice tipo continuo veamos qué hace si lo cambio a tipo categórico ahora funciona como yo esperaba que funcionara me dice el mes al que representan cada barra y me lo hace de forma categórica así que eso es lo que significa además de eso me dice el formato de fuente el eje negrita me parece que se ve mucho mejor y el título es como pueden decir ver aquí dice mes pero es redundante ya tengo los meses para que necesito no necesito que me diga el mes que me diga mes ya terminé mi edición del eje X ahora con el eje Y realmente necesito el eje Y necesito que se vea aquí o quisiera que mejor cada barra se identifique de nuevo una decisión estratégica quiero que cada barra tenga su valor realmente no necesito yo el eje Y pero observen si yo desactivo el eje Y eso no quita el título entonces siempre tener en mente que hay que regresar y remover el título por aparte perfecto aquí ya va tomando un poco mejor forma la leyenda pues me gusta como está en la parte superior izquierda el texto quizás en negrita me parece mejor y el título de la leyenda pues no cambia nada lo vamos a dejar de esta forma el título en realidad es si ustedes quieren explicar qué significa esto pero yo creo que es más que claro que es un presupuesto pronósticos y actuales así que lo vamos a dejar apagado ahora que ya completé la leyenda hay un par de cosas que yo quiero cambiar por ejemplo en generalidades si se fijan aquí el menú tiene más de una opción tiene objeto visual y general veamos que hay en general seamos curiosos en general me dice las propiedades del objeto el alto y el ancho puedo cambiarlo manualmente además de eso su posición donde está localizado en la cuadrícula y en opciones avanzadas tenemos un par de herramientas que pues no vamos a utilizar el día de ahora avanzadas pero en el título me dice aquí está el título dice presupuesto pronóstico y actual por mes pero a mí no me gusta ese nombre así que qué bien que tengo la opción de cambiarlo y lo voy a cambiar le voy a poner resumen general y ahí está ya cambiado además de eso lo quiero tener en negrita quizás porque es el primero lo voy a hacer un poco más grande le voy a poner un color de fondo para que lo pueda identificar lo voy a centrar y ya con eso ya pues ya es un poco mejor ya es un poco más respetable el visual en mi opinión pero aún así le falta algo y es no sé qué cantidades son estas qué número representa esto así que me voy a ir a en objeto visual y en la opción columnas puedo ver el color de cada columna si este color me gusta para presupuesto si este color me gusta para pronóstico igual la línea me dice el tipo de línea que tiene pero sigo sin identificar cada uno y eso cómo se llama pues esas son las etiquetas de datos vamos a encender y pum ya tengo valores ahí pero aún así no me gusta yo quiero editar esto y aún es vamos a hacerlo un poco más grande porque este va a ser mi página principal yo quiero que lo primero que vean es cómo vamos a tomar las decisiones así que este visual lo voy a dejar un poco grande va a ser lo primero que van a ver y a este le vamos a cambiar regresamos aquí al formato del objeto y regresamos a etiquetas de datos lo que ya estábamos haciendo y vemos que las etiquetas que tiene pues no no mucho veamos a ver qué se puede hacer al respecto iniciamos con las de presupuesto las de presupuesto están en posición automática y eso qué significa la localización de la etiqueta dejémosla en la base interior qué hace la base interior me la desapareció interesante veamos los valores mostrar unidades en automático vamos a cambiar esto por millones porque tal vez así me deja verla y sigo yo sin poder verla entonces quizás esto necesite más edición por alguna razón está mostrando esto déjeme déjeme hacerlo en todas primero así ya en todas me deja ver la orientación en la columna y eso es porque como hay más de una columna la orientación no se puede editar en una sola aquí vamos a ver en vertical cómo se ve ah en vertical ya me la mostró y honestamente según el diseño pues se ve mucho mejor pero sigue sin gustarme cómo se ve en general así que vamos a continuar nuestra edición en la posición sigue en automático pues digamos que en la base ambas en la base son leíbles pero aún así este fondo se ve mal vamos a ver si lo hacemos en negrita las unidades me dicen automático como sabemos que son millones de dólares digámosle que en millones de dólares me la tire ya me da una mejor idea 3.73 millones 3.41 millones y las valores decimales pues no quiero que se pase le voy a colocar que siempre me muestre solamente dos y fondo veamos qué tal se ve sin el fondo sin el fondo pues un poco difícil de identificar pero el 3.96 se ve bien quizás quizás si cambio el color vengo yo y digo bueno pues en la serie de presupuesto puedo cambiar el color y solo en ese en esa así aunque bien entonces ya estos estas combinaciones de colores ya puedo puedo observar los números se ve bien además de eso identifico así que las barras ya están y ahora veamos la línea la línea todavía no me convence vamos a seguir editando y ustedes dirán pues ni vayan a pensar aquí seguiendo no la verdad es que este es un trabajo de diseño y cada quien va a tener su criterio quizás no les va a gustar como los colores que estoy utilizando van a decir uy que está haciendo con ese tipo de letras no no puede ser pero es a criterio personal y no hay un libro de el dashboard más bonito del mundo bueno quizás si hay un par de tips por ahí pero cada quien va a elegir el diseño que mejor le parezca y aquí solo estamos para explorar las diferentes herramientas que existen para editar un visual entonces la línea me dice que es un estilo sólido quiero ver ah guiones ah puedo hacerlo guiones pero la verdad que es sólido me parece muy bien y el ancho es un poco más robusta para que tenga más presencia además de eso que es este tipo de combinación son las son las terminales de la línea veamos veamos los colores ah pues ya está el color seleccionado quizás una línea negra para que tenga más presencia y además de eso en la misma línea me da una opción que se llama marcadores que es esto encendámoslo a ver qué hace ah me le pone ese efecto al final de los valores que yo puedo decir ah aquí está este punto junio por si cuando tengo muchas cuando mi eje de la X es demasiado largo y no lo puedo identificar esto me permite ver dónde termina cada punto vamos a incrementar el tamaño y perfecto me parece cómo se ve cómo se ve inclusive podría yo cambiar el color de ese puntito ah sí se puede entonces vamos a darle que me resalte ahí está perfecto entonces con esto yo puedo identificar los actuales su tendencia a dónde termina cada punto y puedo ir identificar fácilmente cómo funciona ahora bien sigo sin ver mi etiqueta de datos de una forma que me satisfaga entonces voy a venir de nuevo a regresar a etiquetas de datos y esta vez vamos a ver en actual qué opciones me dice pues su posición es automática pero yo puedo elegir entre si siempre encima o si siempre abajo vamos a decir que siempre encima me deja verlo mejor además de eso pues puedo le puedo formatear los valores que ya hereda los valores el formato que tenía anteriormente lo vamos a dar de esa forma y quizás le voy a aplicar un fondo porque sigo sin poder identificar muy bien los números si le aplico un fondo blanco con un poco de transparencia o menos transparencia me deja ver todos los números pero aún así yo digo pero aquí no me deja ver bien el punto quizás Power BI tenía razón quizás la posición en automático él toma la mejor decisión para poder yo ver todos los puntos lo vamos a dar de esa forma aquí es opción personal si cada quien decide cómo lo quiere colocar ok este visual ya me satisface yo ya tengo un resumen de entrada de cómo se están comportando los números cómo se ve el actual versus el presupuesto versus el pronóstico y ya inclusive pues pude observar un par de un par de problemas que estamos teniendo a final de año pero además de eso yo sé que hay diferentes áreas hay diferentes regiones además de eso quisiera quizás ahondar en el tiempo y aquí es donde entran en juego nuestras tablas dimensionales y jugar con filtros el visual de filtros es este segmentación de datos este va a ser uno de los visuales más utilizados en su diseño entonces lo voy a insertar y voy a decir bueno quizás el primer filtro que quiero conocer son las áreas si vamos a ir al departamento y aquí en área perfecto y aquí me dice ah puedo ver cuánto gastó administración cuánto se gastó en desarrollo cuánto se gastó en IT y en producción perfecto me gusta pero el diseño de esto sigue sin gustarme será que puedo heredar este formato si le doy clic no, no hizo ningún cambio eso es porque es un visual diferente pero hacer cambios en este de la forma es muy fácil se le da clic viene aquí a dar formato a su objeto configurar la segmentación ¿qué funciona esto? mosaico ah me da diferentes opciones que yo puedo utilizar mi filtro entonces para mí me sigue gustando la lista vertical yo quiero seguir viendo las opciones selección me dice selección única eso solo me permite elegir uno a la vez no puedo elegirlos todos no, no me gusta porque yo quiero siempre ver el resumen general así que no nada más decir que no selección múltiple con control me agrada yo presiono control y puedo decir vamos a ver cómo qué tal están haciendo administración IT qué tal desarrollo y producción me gusta esa funcionalidad y la mostrar opción de seleccionar todo me facilita la vida digamos que yo estoy jugando con los filtros digo ah no ahora los quiero todos los son que se negra con control nada seleccionar todo directo al punto perfecto me gusta me agrada bueno ya estamos en esto los valores me dice que me los está dando en formato 12 y si los hago en negrita pues tienen un poco más de presencia quizás arreglar un poco el tamaño así perfecto pero el encabezado sigue sin agradarme y cómo funcionará el encabezado aquí dice encabezado de segmentación y este es este encabezado pero encabezado de segmentación será lo mismo que título lo vamos a general y aquí veo oh no pero aquí tengo título y el título me permite nombrarlo a mí aquí lo voy a nombrar área y ahí sí ya me copio ese formato del visual anterior y la verdad que me gusta solo lo voy a hacer quizás un poco menos agresivo y le voy a bajar el tamaño a esta letra porque está demasiado grande y solo es para filtro vamos a dejar de esa forma con ese fondo me agrada machea con el estilo y ya tengo mi primer filtro y lo bueno lo fácil de Power BI es que vos podés copiar en visual localizarlo cambiar tu campo bueno ahora ya no quiero este filtro lo quiero para las regiones para poder filtrar por región y aquí veo si funciona región A región B región C cómo están ellas comportándose además de eso yo puedo decir administración en región B y así puedo venir y ver cada una de las categorías y según su región cómo están cómo se están comportando pero aquí se sigue llamando área pero ya me acordé puedo cambiar el título regreso aquí general título y le vamos a poner región y finalmente quiero aplicar un filtro de tiempo como les mencionaba entonces vamos a insertar un filtro del tiempo pero quizás no de mes a mes qué tal si intentamos con la fecha a ver qué sucede y me tira todas las fechas pero eso no me gusta si le dan click en esta opción a jerarquía de fechas y ahora hay jerarquías no solamente me dice el año trimestre mes y día yo puedo bajar en estas opciones quizás lo vamos a dar así pero el año es redundante no lo necesito ya sé que es para 2022 el día tampoco el mes puede servir para venir yo y pues ver el valor según su mes y para tener una mejor visión está bien además de eso pues puedo ver el trimestre y cómo se comporta cada trimestre me sirve para las reuniones trimestrales creo que estoy contento con esta decisión y además de eso puedo jugar yo con mi filtro perfecto pero además de eso qué más qué más necesitaré pues decido que quiero ver los totales unos totales que que vayan cambiando según el tiempo que seleccione con estos filtros y además me digan cómo está al final de año para los totales yo recomiendo utilizar las tarjetas son fáciles de hacer fáciles de insertar solo las las creas seleccionas el valor que vos quieres ver por ejemplo el principio quieres ver actual me dice cuánto va al año pero aquí quizás yo quiero verlo más a detalle porque es más grande tengo más espacio para jugar entonces vengo y digo veamos veamos en general qué opciones tengo qué tal el título sí quizás le voy a agregar un título le voy a poner total porque ya me lo está identificando como actual además de eso lo voy a centrar voy a poner un fondito que combine el color de texto quizás blanco en negrita un poco más grande ya me gusta pero sigue sin gustarme el número y cómo me lo muestra el texto dónde a dónde estará eso digo yo dónde estará en efectos no porque efectos parece ser de bordes y de sombra quizás eso no no me muestra dónde está el texto quizás en objeto visual valor del globo ah el valor del globo si se fijan aquí está en otro lugar pero siempre me da la opción de yo poder editar este texto mostrar las unidades bueno diría que en miles qué tal se ve en miles no yo lo quiero a detalle porque esta esta tarjeta es la que me va a decir a detalle cuánto se ha gastado así que le voy a decir ninguno ah perfecto me dice a detalle y en decimales le voy a dejar dos decimales porque no quiero ver más de dos decimales pero sigo sin ver esta categoría de actual no me gusta cómo se ve eso a dónde lo identifico identifico ah etiqueta de categoría digo yo negrita ah ya está bueno lo vamos a hacer un poco más grande y este número quizás está demasiado grande lo vamos a hacer uy 45 ahora mismo la 25 es un poco pequeño cambiamos la 30 llevamos la negrita y como ya les mostré copio pego ubico cambio la el valor ya no quiero que esto sea para la actual ahora quiero que sea para el presupuesto boom visual creado rápidamente fácil y listo y ahora quiero que suceda lo mismo para el pronóstico y digo está bien pero quizás sigue estando muy grande bueno voy a tener que editar uno por uno el tamaño porque yo tomé la decisión de que fuera tamaño 30 bueno ni modo tocó pero lo bueno es que se puede venir copiar formato pego copiar formato pego luego solo toca realinear y jugar con el tamaño y facilita la vida y para alinearlo como sé yo que va a estar que van a estar igualmente distanciados solo me aseguro que la alineación esté bien los selecciono todos me vengo aquí a formato y en alinear le digo yo que me los distribuya horizontalmente y aquí ya sé que ellos están distribuidos equitativamente y perfecto me agrada esta página de general yo ya tengo una vista general del del dashboard y me quedan 15 minutos así que vamos a intentar hacer vamos a intentar hacer una dos páginas más de análisis y vamos a ahondar aquí vamos a crear un botón vamos a crear dos botones vamos a insertar botones en blanco vamos a mover aquí abajo y estos botones quiero que tengan texto y el texto va a ser ir no análisis por categoría le vamos a dar un vamos a dar un fondo relleno y le vamos a quitar la transparencia perfecto y este botón que hace para que lo necesito bueno voy a crear una página y esta página la vamos a nombrar categoría y en esta vamos a hacer otro análisis por categoría con un par de visuales rápido vamos a hacer de nuevo a colocarle un fondo esta vez un fondo un poco diferente perfecto que tenga transparencia y colocar un par de filtros este diseño de filtros me gustó entonces vengo yo los copio los pego y no los quiero sincronizar esto es si quieres que el filtro que utilizaste en la primera tab te lo utilice en la segunda la vamos a sincronizar vamos a mover un par y bueno le vamos a dar a este botón una acción y esta acción va a ser de navegación y quiero que me llegue que me lleve a la opción categoría al tenerla presionado control y presionarlo va a funcionar ya funciona la navegación wow entonces yo puedo ocultar esta página y cuando lo publique solo se va a publicar una página y me voy a navegar con botones perfecto inclusive pensando en la funcionalidad del diseño ahora bien este filtro no es lo que necesito en este momento porque dije que es por categoría así que vamos a buscar mi tabla de categorías y aquí están las categorías y ahí están las categorías del costo y veo que tiene una categoría en blanco entonces digo yo quiero que diga en blanco quiero que diga sin categorizar vamos a correr un poco aquí le vamos a decir que en reporte el costo quiero editar la consulta perdón y todo eso donde tenga null le vamos a dar clic derecho le vamos a dar reemplazar los valores y aquí que me busque todos los null y que me lo reemplace con sin categorizar vamos a dar aceptar y vamos a buscar si me hizo el cambio si me lo hizo me lo dejo sin categorizar le voy a cerrar y aplicar y ya estamos listos y aquí ya me dice sin categorizar entonces en este le vamos a dejar el filtro de región porque es importante y el filtro de trimestre perdón aquí no le cambié el título general título trimestre vamos a hacer lo mismo con este y por cuestiones de tiempo solo vamos a crear un par de visuales en ese en la otra página y vamos a regresar ahí entonces por categoría yo quiero crear una forma de poder entender cómo se están comportando los datos entonces puedo crear una matriz y aquí en la matriz yo le digo que me dé según las medidas que tengo de actual de actual de presupuesto y de pronóstico cómo se van comportando y digo pero aquí solo me están dando los valores ah bueno entonces regreso a la matriz y le voy a agregar un par de filas que van a ser la de calendario vamos a poner la de mes y aquí ya me tira me va a tirar cómo se va comportando según el mes y el trimestre con sus totales y a este visual me va a funcionar de guía para poder hacer yo más análisis con números y además de eso pues quizás voy a último el último que voy a agregar va a ser un visual de línea que me va a servir para ver la tendencia del comportamiento aquí lo vamos a hacer así y este visual de línea yo quiero que de nuevo regreso a mis medidas que me diga los actuales el presupuesto y el pronóstico y le vamos a poner mes en el eje mes y año recuerden que pueden regresar a la opción mes ya las funciona bien y aquí vamos a decirle que el eje x yo sea quiero que sea de forma categórica perfecto y las líneas no quiero que todas sean iguales quiero que el actual sea sólido que el presupuesto sean puntos y que el pronóstico sean guiones y así los puedo identificar mejor incluso el actual quiero que tenga un color más resaltador que resalte más perdón vamos a dejar en negro y así pues yo puedo identificar que va al alza según la categoría de entrenamiento la mano de obra una obra sin proyectos y aún así inclusive identificar que sin categorizar en agosto y en octubre hay datos sin categorizar quizás hay algo que tengan que revisar en su proceso de cómo guardan esto y por cuestiones de tiempo quizás lo vamos a dar así logramos ver cómo crear los filtros cómo darle formato a los visuales qué es lo que hace cada visual cómo qué es lo que te sirve cómo te ayuda a analizar la data y hacer esto tomar resultados crear un botón de navegación que te permita ir al visual incluso en este yo puedo insertar otro botón que me permita regresar a la página anterior y lo voy a localizar en este lugar entonces al tener presionado control me va a funcionar la navegación y los filtros me ayudan a hacer un análisis más detallado por ejemplo cuánto se gasta en administración en la región A cuáles fueron sus gastos en el primer trimestre y así pues yo ir y tomar decisiones si es necesario al yo sé que los valores quizás no al tenerlos por millones cuando se gaste muy poco no se van a ver bien pero al pasar el mouse sobre ellas este me va a decir cuál es el valor que yo estoy observando a detalle el actual el pronóstico y para este pues para la región A en administración no había presupuesto aquí me lo dejan blanco entonces sería de revisar por qué no había presupuesto y como pueden observar con simples visuales yo puedo tomar decisiones puedo identificar problemas en el proceso puedo buscar buscar a las personas responsables de estas áreas y preguntarles por qué no había un presupuesto en tu departamento a desarrollo yo sé que no hay desarrollo en la región A entonces en la región B cuáles son los gastos cuáles son sus actuales cuál era su pronóstico ver que sí se apegaron pero tenían un presupuesto más bajo a su pronóstico entonces por qué presupuestaron menos de lo pronosticado etcétera etcétera yo aquí ya me estoy metiendo en temas financieros en temas de análisis de costos en temas de comparación pero como pueden observar con un simple dashboard de Power BI se simplifica todo este proceso de análisis y solo lo hemos hecho en 55 minutos hemos logrado hacer un par de visuales que nos dan decisiones esto yo lo publico y todas las personas en la organización que tengan acceso a donde yo lo publique en Power BI puede ser a través de Teams también o a través de una aplicación van a poder observar esto jugar con él jugar con los filtros y así observar cómo están cuál es la forma en la que su unidad de negocio su departamento su área en su región cómo se está comportando y tener una idea de por qué ciertas decisiones se van tomando a lo largo del tiempo no sé si tienen alguna pregunta Graciela no sé si hay preguntas en chat o algún comentario Brian ese dashboard está bien feo no me gustan los colores me gustaría saber no por ahora no tenemos ningún comentario de ese tipo y tampoco tenemos preguntas pero sí tenemos un comentario de Jaime Cisnado que te dejó unas manitas aplaudiendo no soy segura si eso es pero eso veo por acá no soy buena con los emojis pero sí es algo como que le gustó lo que estabas presentando perfecto pero bueno esto fue 50 minutos de trabajo un poco a la carrera quizás otro día con un par de dos horas podemos terminar solo les quiero mostrar cuál era mi plan que fue un poco ambicioso pero mi plan era tener esto funcional al final de la hora quizás si me quede ambicioso pues como pueden ver aquí puedo ir a mi análisis por categoría tengo una tendencia tengo un pastel tengo unas unos indicadores de performance que me dicen cómo va el actual versus el presupuesto y el pronóstico incluso inserté unos de promedios y aquí pues puedo incluso navegar al análisis por departamento que solo lo copié y lo pegué hice un par de cambios como les mostré si sabes a dónde cambiar y si sabes cómo funciona tu data puedes hacer todo este tipo de cosas rápidamente aquí si querías ahondar en la línea de tiempo para ver mejor los detalles y si querías regresar a tu página principal esta era la visión tal vez un día con más tiempo se las logro terminar podemos hablar otra sesión para ver las otras partes perfecto por acá tenemos un comentario más y una pregunta primero te dicen que fue una excelente presentación y luego si puedes mostrar cómo se hace el gráfico de Donna que me imagino que es el que dice actual versus presupuesto tenemos dos minutos por si crees que es posible ah claro si ya ya lo tengo aquí en este de Donna es aquí en visualizaciones y seleccionan gráfico circular y solo se aseguran de que seleccionen en leyenda las clasificaciones que desean por ejemplo yo deseaba área pues busqué el área y el valor del que deseaba que la Donna fuera demostrativa fue de los valores actuales y este que es el indicador del medidor el medidor es un poquito más complejo pero básicamente es medidor el valor es el valor que estás midiendo y el valor máximo y el valor destino yo decidí poner pues presupuesto para este que ese ese es mi valor máximo lo presupuestado y ese es a la vez el valor destino y así pues puedo ver cómo va contra el presupuesto y lo mismo contra el pronóstico puedo ver cómo va el actual contra el pronóstico en cada categoría entonces selecciono mano de obra esto afecta todos los filtros y así yo sé que en mano de obra el 12 el 77% se va en producción tiene sentido y así sin categorizar veo que también en todas las áreas hay gastos sin categorizar entonces eso es algo que yo debo ahondar no sé si eso responde a la pregunta sí yo creo que algunos de los fotográficos se referían al decir de dona y sí no ha respondido pero me imagino que sí si tienen más dudas por ahí te hago saber ok perfecto ok ha sido un gusto espero aprendieran un poco de pues de cómo crear un dashboard y de las facilidades que una vez tienes pues estandarizada la data esto es con tiempo y esfuerzo y mucha creatividad ya que yo no tengo creatividad yo sé que muchos de ustedes sí pues pueden obtener algo un poco mucho mejor que esto los archivos van a estar ahí disponibles verdad Graciela si el archivo ya está disponible tenemos un enlace en la descripción del video donde están todos los documentos y para este el folder se llama tu primer dashboard de Power BI